Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, hago este vídeo para deciros simplemente a los pocos que me sigáis o que sigáis algo tal que me he cambiado, me he desplazado me he cambiado de canal, tengo otra cuenta que ya pues subo vídeos más variados voy a empezar también a subir minecraft y que dejo este canal de dejo de subir vídeos a este canal principal así que si a alguien le interesa, tenéis el link debajo yo desde el otro canal me suscribiré a los que estoy suscrito en este así que por eso no os preocupéis y bueno, un poco más, solo deciros eso que me he cambiado, si os interesa pasaros por el otro canal quiero empezar a subir minecraft también así alguna que otra tontería y nada lo dicho así que ahí lo dejo y bueno hasta la próxima Agur